Primicia Que mal, que mal me hiciste creer Que eras 100% sorteo Que gran ator resultaste Eres mentiroso en cualquier edad ¡Primicia! 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 ¡Esto es lo nuevo ninguno! ¡Lo más reciente soñado es mil! ¡Esto se llama 100% cualquiera! ¡Es la voz de nuestra reina amazónica, Sarín Trigoso! ¡La que llaman introducciones! ¡Marcha activa! ¡Tú sí! ¡Amachi Nortis! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Y la mano salía! ¡Hey! 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 ¡Vámonos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vámonos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vámonos arriba! ¡Hey! ¡Enamoré! ¡Hey! 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 ¡Han! ¡ و Le doy! ¡Eh!